Música Llevamos más de 90 minutos, que el juego está en mantenimiento, sin duda la espera más larga, para mientras pasa eso, déjenme contarles una noticia, que a muchos pondrá triste, pues el modo de supervivencia plus, va a desaparecer. Activamente este modo especial, que lleva casi 4 meses de estar con nosotros, literalmente 2 temporadas completas, al fin será eliminado este modo, el cual a la mayoría nos gustaba, sobre todo para subir de copas a nuestros brawlers, sin embargo, con la llegada de los duelos, que es otro modo especial, con ello será quitado supervivencia plus, pero no se preocupen, que no todo son malas noticias, pues también hay buenas, ya que este modo, sirvió como un experimento por parte de Supercell, para poder estudiar el comportamiento, de los jugadores ahora con esta nueva mecánica. A eso se le llama estrategia. Para quien no lo sepa, Supercell ha dicho desde comienzos del año, que desea hacer un rework, para supervivencia, ya que le parecía muy feo, como estaba anteriormente, que hay muchos camperos, jugadores que hacen team, y por lo menos en supervivencia plus, eso casi no sucedía, por lo tanto, a pesar que desaparezca supervivencia plus, es muy probable, que la mecánica sea implementada, dentro del supervivencia normal. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices!